Cada mañana tu misericordia es nueva Que me levanta, me restaura y me llena Tu me haces feliz Eres mi aire, tu mi sueño eres mi cielo Y si te vas de mi vida yo me pierdo Solo vivo por ti Si tu te vas entonces muero Tu eres mi calma Es el agua en el desierto Tu eres mi calma Con mi corazón te cantare y alabare Tu eres mi calma En esa sensación que te canta día tras día Todo mi ser Tu eres mi Dios, el salvador de mi alma Es que en el medio de la tormenta me da la calma El huracán azotó fuerte y nos dejó muchas marcas Pero aquí estamos de pie pues tu sostienes mi barca Y no me dejas caer, siempre tu has sido fiel Me diste sentido y propósito he vuelto a nacer En el día más oscuro hay un nuevo amanecer Estoy claro que para atrás yo no voy a volver Me das la paz que sobrepasas todo el entendimiento Es lo mejor que te puede pasar yo no te miento Jesucristo es un hombre como el mejor lo presento Manimonte es un toalive creando el movimiento Si tu te vas entonces muero Tu eres mi calma Eres el agua en el desierto Tú eres mi calma Con mi corazón te cantaré y alabaré Tú eres mi calma Tú eres mi calma Alcanzarme voy a alcanzarme voy a paso de gigante Y aunque intenté enfrenarme con Dios por delante Vivo confiado Tú eres mi calma Mi amigo, aunque muchos me han fallado Tú siempre estás conmigo Nada me falta, él me levanta Solo tú eres mi calma Pues eres mi yo Mis palabras como agradecer Lo que tu amor le echó por mí Me lavaste y he vuelto yo a nacer Yo ahora vivo confiado, vivo seguro Por eso es que lo siento al mundo Que tú eres mi yo